Muy buenos días amigos, pues aquí nos encontramos una noche de pesca de carpa Vamos a estar pescando un rato para allá abajo, vamos a bajar lo que es esa bajada Vamos a estar pescando la carpa de noche, aquí traigo mi carrito que hice para Para transportar mis cosas de pesca, ahí llevo mi net, llevo mis cañas Están mis cañas, vamos a caminar un rato para allá abajo, a ver si podemos capturar unas carpas Y pues, les voy a traer un video de lo que es la pesca de carpa de noche Ahí estén atentos al video que tienen capturas buenas hoy en esta noche ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Dios le bendiga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien entrado, ¿ah? ¿Está Carlitos? ¿Ya cuántos llevan? Llevamos 4 Esta noche va a estar buena Aquí andamos con los amigos ya, ya llegamos aquí al lugar Aquí está este amigo, acaba de tirar su caña ahorita Ya parece que llevan 4, yo vengo llegando pero ahorita nos vamos a una buena divertida Aquí traemos ya todo el equipo, ya traigo la masa ya compuesta Solo abrí la lata del lote y bueno pues a ver, vamos a estar este grabándoles todas las capturas que tengamos Bueno pues los dejo tantito, voy a componer aquí las cañas y ahí les sigo grabando Ahí está otra más señores Otra captura más Mira Está buena Vamos a sacar como unas 10 o 20 Mira aquí aprendiendo a pescar con los grandes Venga chiquita, venga Venga chiquita, venga Venga chiquita Venga chiquita, venga No se viene Tranquila, tranquila Ahí está Ahí está, ahí está otra más Ahí está Ahí está Ahí está otra más De Yoni Ya 3 Ya 3 Ya 3 Aquí aprendiendo a pescar, aprendiendo Jajaja 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 Mira la mía, la mía, la mía, se va, se va, se va, se va Yo lo grabo, lo grabo, no Mira Allá estamos y ni nos damos cuenta que ya la mía tenía Allí viene otra de Jaroto Allí viene otra No, esta noche va a estar bien activa la carpa Miren Ahí la vienen peleando Ahí viene, ahí viene Un doblete, un doblete Sí, una tras otra Mira Mira Aquí trae, aquí trae a este amigo, una Otra, otra Mira, se activó la otra Jajaja Ahí está la otra Sácala, sácala 3, 3 al mismo tiempo No, esta Aquí viene la segunda Y aquí están sacando la tercera Se pegaron y ahí está la otra La primera que salió Esta noche está bien activa, muy bueno 3, 3 al mismo tiempo Ahora está bien grandota Esta está grandota Miren Miren la de Amor Una noche muy activa de carpa Señores, una emoción aquí pescar con los amigos Una tras otra Pura gorda Pura gorda Esa está embarazada Y va Pura gorda, señores Y donde vamos a Está bien gorda No la ven a pesarla, ya está Quiero su carpa de farocho Miren sus carpas de farocho Ya Ahí está Ahí está No, es una emoción muy grande Voy a buscar la plantita Estapar este Ahí traigo, tira Las carpas No es una emoción muy grande Porque se activaron 3 en un momento ¿Está embarazada esa güey? ¿Está embarazada? Es enorme Se traban de esta espita Su aleta Aleta, ¿cómo? Mira que nos cierra Salte, salte, salte Una gorda señores Otra vez a morir para más Una de ella del atleta Ahí está Miren Miren La de Johnny Miren amigo Ahí está llegando Llegando y sacando la primera No, miren una emoción muy bonita Por eso me gusta venir aquí a la pesca Porque miren, ahí está la carpota Un doblete, un doblete Aquí está el otro amigo Aquí salieron dos, dos al mismo tiempo Miren Bueno se habían pegado tres, pero se nos fue una Pero ya tenemos dos al mismo tiempo Estamos a la liberación Estén atentos aquí al video Ahí les traemos videos de carpa Muy emocionante el video Ahí tenemos dos al mismo Juez doblete Ahí les seguimos grabando señores La liberación Se van, se van Solo pescamos por deporte Miren, las vamos a liberar Miren Se van, se van Se fueron Ahí están Dos carpas muy buenas Ahí les traemos más Vamos a preparar las cañas Y les seguimos grabando Jajaja Ahí tenemos lista la caña Vamos a lanzarla otra vez Para traernos la segunda Ya sacamos la primera aquí Los amigos Ya uno lleva tres Otro lleva dos Y yo llevo la primera Pero la vamos a lanzar otra vez A ver si nos traemos otra Jajaja Miren la hoja se activó Se le juega una Y ahorita ya se le activó la caña Ahí viene otra vez Viene, vente chiquita Esta vez si no te me vas mami Si no te me vas No, eso tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir, no hay que ir Viene, viene, viene Agarota Mira Mira Esta grandota tu Mira Mira nada más Mira nada más que animalote Este amigo salió bueno la pesca Mira Mira Miren esta mierda enorme Animalote Esta más grande que la que saqué Ay 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 Esta más grande que la que saqué Oh wow Esta es la más grande de todas Esta me salió un animalazo Oh my gosh Si se quiere dejar Hey tranquila Es que esta muy grande Mira No esta grande Mira señores Mira señores Esta enorme Esta buena Que noche tan buena Esta de pelo Ya que antes de llevar a las 6 Toma unas 7 Ay carajo Esa si esta para la picture Esa si esta para la foto Esa si esta para la foto Estamos aprendiendo aquí a pescar con los grandes Esta si esta grande señores Ahí esta Hay una parada Una parada ¿Así? ¿Viene así? Ahí 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 esta Vamos a seguirle aquí otro rato Ahí le seguimos grabando más capturas ¿Vale? ¿Vale? Ahí esta viene otra Se pegó Se acaba de pegar otra ¿Ves? Vamos a ver si sale Miren Otra grandísima Que acaba de traer Esta bien enorme Esta es la más grandota Esta si es la más grandota de todas Ay carajo Miren Miren Mira que bichote Bien babosa Miren Mira la bola animalote que cayó Estaba grabando Pero se me descargó la cámara Ya no Ya no Ya no la pude grabar cuando venía Venía saliendo Pero aquí se las tengo Ya le puse Le puse batería cargada Ahí a la cámara Y miren aquí esta Animalote No se las pude grabar cuando iba saliendo Pero Ahí esta Otra más Esta muy activa la carpa ahorita Aquí andamos con los amigos Están pescando No Ya han salido yo creo como Serán como unas ¿Cuántas casi tu? Como unas 16 han salido en total Oh 16 Dice que van saliendo en total Es que yo ya hasta la cuenta perdí Pero aquí este compa lleva la cuenta 16 ¿Cómo ven? Y revisen a Don Javi Ahí este Don Javi lleva como unas 8 yo creo Mira lo que saqué de Jajaja Ya la traje Ya traje la rama Que bueno Vamos a liberarla Ya se va Ahí grabando ¿Quieres tomar una foto? ¿Quieres tomar una foto? Sí Esta muy grande Dame una foto pues Vamos a tomar una foto Y ahí esta la liberamos Está grande Esa si esta Esa si esta enorme Está grande Ahí esta Muy hermoso Deja de ir de la mano No se puede No hombre Es un animalazo este Si Yo traje la cámara A ver Cali No se puede Para ir de la mano Con la tuya ¿Se va? No se puede O sea la tuya Es un animalazo grande Si Esta pesadísima así y así nos vemos todos ok esto es todo ahora venga 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 ahí no más ya vamos a liberarla ahí le vamos a grabar la liberación para que vean como la liberamos despacito don Javier para no maltratarla se va se fue se fue se fue bueno amigos pues aquí vamos a parar la pesca de la carpa esto fue todo por hoy ya vamos a este a levantar las cañas ahí este espero que les guste este video que les grabé y este tuvimos muy buena pesca se activaron hubo un rato que se activaron las carpas bien bonitos salían una tras otra una tras otra y este tuvimos muy buenas capturas aquí nos divertimos un rato aquí con los amigos pescando los suscriptores de aquí del canal de pesca con el jarocho y otros que ya nos conocemos de hace tiempo nos pusimos de acuerdo venir a pescar también fría la noche pero este nos gusta la pesca ya tiene días que no había salido a pescar y y este que vengo un rato aquí a a estar retirando las carpas y y salieron muy buenas capturas este no olviden dejar su like aquí en este video un comentario que quieran y este pues ya que todo lo hacemos este para que pues se diviertan un rato viendo los videos de pesca y pues compartiendo ahí con todos los suscriptores del canal y bueno pues ahí seguimos aquí en la pesca ahí les vuelvo a traer otro video y pues por hoy pues fue todo vamos a terminar de levantar las cosas y nos estamos mirando hasta el próximo video